El sistema estratégico de transporte público de Neiva no solo construye una mejor infraestructura vial para la ciudad, sino que inspecciona de la mano del alcalde Rodrigo Lara Sánchez cada una de las obras que se ejecutan a lo largo y ancho de la capital huilense, un trabajo articulado entre la administración municipal y las ceibas, empresas públicas de Neiva, que nos ha permitido entregarle a los neivanos obras con calidad, sin sobrecostos y en corto tiempo. Han sido 18 meses de arduo trabajo en los que hemos entregado 9 mil metros de vías nuevas y rehabilitadas, estimadas en las primeras tres fases del sistema, en las cuales se han intervenido 16 tramos en 14 barrios de seis comunas de la ciudad, una inversión de más de 13 mil millones de pesos. Pero los trabajos viales para mejorar la movilidad en la ciudad no paran. Actualmente, el sistema se encuentra en proceso de contratar la construcción de 10 mil metros más de vía. La razón del CEP también son los peatones, sobre todo la comunidad en condición de discapacidad. Por eso, a la fecha, el sistema ha construido 17 mil metros cuadrados de andenes, con todas las características técnicas que le permite a las personas con limitaciones físicas guiarse por un camino sin obstáculos y con toda la seguridad. Uno de los proyectos más importantes se ejecuta en la carrera 16 con la avenida La Toma. Se trata del intercambiador vial que mejorará la movilidad en el oriente de la ciudad. A la fecha, el proyecto lleva un avance del 20% y una ejecución presupuestal de 3 mil 550 millones de pesos. La obra que se ejecuta por etapas se encuentra actualmente en el inicio de la segunda fase que comprende ocho meses, la construcción del puente elevado sobre la carrera 16 que tiene 151 metros. Joe construyó el CEP.